No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... oh, pizza. El increíble mod que revolucionó el modo de jugar Amog As. Sub-Zero Extabyte, un desarrollador de Roblox y un creador en general, empezó a trabajar en algunos mods para Amog As. Actualmente tiene un canal en YouTube con la colaboración de un creador de contenido llamado Fletch, y uno de sus más recientes trabajos me llamó más la atención que otros. Y te estoy hablando de Amog Car Racing, un mod increíblemente bien desarrollado que te permite conducir un auto a medida que cumples con las tareas en la pista, evitando que los impostores destruyan tu auto y te asesinen. Un modo de juego bastante bueno que de momento el creador sigue desarrollando y esperemos que llegue el día que lo tenga disponible para descargar. Y en la sección secundaria tenemos una noticia que no tiene nada que ver con el avance del juego pero que de todas formas es por una buena causa. Y es que Innerslot con SDGC o Super Deluxe Gamecast realizaron un evento de forma benéfica transmitiendo un evento en directo. Si desvelan alguna que otra cosa relacionada con el juego en favor de la causa y para que las personas donen más, yo les mantendré informados. Y nada, eso sería todo, espero que les haya gustado muchísimo las noticias de hoy. De ser así por favor deja tu like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Sígueme en Twitter para estar en contacto, espero de muy corazón tengas un muy bonito y hermoso día. Conmigo será hasta la próxima, bye bye sirbudis, cuídense mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.